Los dos sistemas me parecen que sirven, porque el electrónico era más fácil todavía. ¿Le pareció más fácil? Sí, es más rápido, porque va a elegir la pantalla, ya lo tenés, por supuesto, visto aquí va a votar, es rapidísimo. ¿Sienten que es una regresión teniendo en cuenta esto, volver a votar con boleta papel? Sí, porque es del sol. Pero pasa que hay gente joven y gente grande, creo que la gente grande está acostumbrada en ese sistema. Y nosotros, que somos la generación más nueva, la parte de electrónica no nos cuenta tanto. ¿O observaron algún tipo de demora en el proceso justamente para la sociedad? No, 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 era normal. ¿Fue normal todo? Normal, sí. No, no, no tanto, el problema ha sido tocarse en los padrones porque han cambiado de lugar, donde vos siempre votás en la misma mesa, suponete, te pasaron arriba, eso fue el problema. porque si ya no están haciendo votar por el sistema electrónico tendríamos que seguir con ese sistema. ¿Crees que es una regresión? Sí, me parece así. ¿Crees también que se presta a confusión teniendo en cuenta por lo que vos decís? Un poco sí a confusión pero no sea de pronto un gasto innecesario para mí también, ¿no? Y para más basura porque nos tiraron mucha basura en las casas con los votos y todo eso. ¿Crees que le quita o quizás no transparencia votar con boleta papel? No sé si tanto transparencia pero me parece que tendríamos que seguir con el voto electrónico. ¿Qué les parece este nuevo cambio del sistema? Creo que es retroceder otra vez a un sistema obsoleto ya. Creo que la nación debería tomar recaudo lo más antes posible para que todo el país esté funcionando con el voto electrónico dado que ya ha sido garantizada y fehacientemente su seguridad. Así que para nosotros esto es realmente un retroceso. ¿A usted qué crees? A mí me parece lo mismo, incluso si no fuera porque entró un fiscal general a revisar nuestros votos habían sido sustraídos o puesto seguramente debajo de otros votos y eso no pasa con la boleta electrónica. Exactamente, es lo mismo que sucede siempre. Nosotros que trabajamos en las escuelas. Esto para nosotros es un sistema arcaico. No nos conviene en nada. Ni siquiera para nosotros el recuento de votos. Vamos a terminar aproximadamente una de la mañana cuando con el voto electrónico nosotros a las siete y media de la tarde tenemos un resultado general de toda la ciudad.